El Área de Acción Social y Administración de Instituciones del Instituto Mixo de Ayuda Social está apoyando el proyecto de la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón. Se trata del Centro Integral de Atención de Personas en Calle del Cantón. La organización ya cuenta con el terreno que sería dado por la Municipalidad del Cantón en un convenio. Estamos destinándolo en dos etapas. Entonces, una primera etapa sería el centro de escucha, que es lo que se está desarrollando en este momento, en una casa de habitación, en donde ustedes claramente lo escucharon, de doña Francisca, hay bastante hacinamiento y los procesos que ellos tienen que desarrollar no lo están desarrollando bien, a pesar de que se cuenta con una psicóloga, una trabajadora social y se cuenta también con una persona en terapia ocupacional. Pero se requiere un espacio más amplio para que estos profesionales realmente logren desarrollar adecuadamente, digamos, estos procesos. La carencia de un lugar adecuado no les permite la atención como corresponde. Bueno, es un paso muy importante porque en este momento tenemos un hacinamiento ahí donde estamos. Son demasiados los usuarios que llegan y el espacio es muy corto. En realidad, a veces nos sentimos mal de la parte donde ellos están porque no hay espacio para hacer muchas actividades. El problema está que nadie nos quiere alquilar una casa cuando decimos que es para eso. Teníamos y habíamos presentado un proyecto a la municipalidad para que nos dieran un local que era muy cómodo, pero no nos han dado respuesta hasta el momento. En realidad, nos preocupa de que la municipalidad lo único que nos ha dado es ese lote que hace ya bastante tiempo y por algunas cosas no hemos podido construir, pero creo que ahora sí. La intención es este año trabajar en los gastos de implementación, con el fin de que en el 2020 se concrete la primera etapa, que tendría una inversión entre 500 y 600 millones de colones. Luego, en el 2021, se concretaría una segunda que incluye un albergue con una inversión de unos 700 millones de colones. Estamos hablando de una primera etapa de más o menos de unos 500 o 600 millones en su globalidad, en donde vamos a tener un lugar bastante amplio y posteriormente estaríamos hablando de un albergue, porque no podemos tener a las personas en situación de calle que estén por un tiempo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y después vuelvan a regresar, sino que necesitamos un lugar que realmente les dé una atención integral. ¿La primera etapa para cuándo se desarrollaría? Estaríamos hablando que para el 2020. ¿Empezaría la construcción? Exactamente. ¿Y la segunda etapa cuánto costaría? Bueno, estaríamos en una segunda etapa con todo lo que es la parte de equipo, ¿verdad? Estaríamos hablando del 2021 y estaríamos más o menos en unos 700 millones. O sea, es una obra bastante onerosa. Bastante, mucha, mucha. Pero yo creo que el cantón se lo merece y el cantón también tiene que apoyar este tipo de organizaciones y este tipo de iniciativas que se tienen. Máxime, digamos que es una problemática que está incrementándose en este cantón. Los diseños del centro ya están listos, que fueron donados hace unos años. Tenemos una dinámica muy propia en donde los diseños fueron, digamos, orquestados por la misma organización y de acuerdo a las necesidades propias del cantón. Cada uno de los miembros y otros miembros de la sociedad también fueron poniendo su granito de arena de cómo debía darse este centro. Este centro tiene todas, todas, todas las requisitos y todo lo que es la parte legal de la ley 7600, entre otros, ¿verdad? Para poder, digamos, albergar a este tipo de personas. Lo que se espera es que pronto se firme un convenio tripartito entre Redish, Elimas y la municipalidad. En este momento lo que nos atrasaba bastante era lo de la municipalidad y nos atrasaba un poquito lo que no teníamos, era un convenio, porque queremos hacer las cosas muy bien, un convenio tripartito. Pero gracias a Dios ya tenemos un borrador, esperamos que la municipalidad de Pérez Celedón nos dé el visto bueno y si nos da el visto bueno ya empezamos este año con lo que son los gastos de implementación. En Redish atienden decenas de personas al mes en situación de calle. ¡Gracias!